1 2 3 4 4 5 5 6 7 6 7 8 8 10 10 10 11 12 15 15 16 16 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 22 21 21 22 23 23 23 24 25 26 26 28 28 30 al diseño prefiero prefiero algún nivel de sonic se den fíjate pero no esto como que esto no me llama mucho vale, quizás alguien si le gusta pero a mi no vamos oh dios mio oye que me caigo cuidado vale aquí tenía que hacer esto me voy elevando y me voy a bajar oh dios mira vale fuera este bicho lo ignoramos es uno de estos momentos en los que me gustaría poder coger a Taze e ir volando que podría hacerlo pero me da perezo y pierdo un poco su gracia pierdo su gracia cuando tu seas hypersodic es que me imagino ahora eso a pastar vamos por aquí vale Taze para otro lado me confundí de lado lo he esquivado toma ya Taze se lo ha comido pero yo me he salvado y me he ido de nuevo para atrás, porque no tengo ni idea sube 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 vale van se cuesta ni yo no pues, hypersonic y a él ahora soy más feliz me he ido a todas las parkouras bueno no pasa nada, con hypersonic todo es mejor vale uy vamos joder a ver a ver me pongo agachado para que no haya problema vale vale madre mía con los controles tío o sea pero es que habéis visto aquello que me ha pasado tío esto no es normal esto no es normal esto es una maldición que me tenía que pasar a mí precisamente venga yo veo contra jefe y como no tengo ring pues no a ver que el jefe en sí este miniboss es fácil vale pero es que por qué te fuiste por ahí tío bueno ahora creo que voy a morir no y ahora es cuando nosotros queremos entrar ahí sorpresa bueno lo que tenemos que hacer es esto le vamos empujando y ya está no le vamos dando toma estaba difícil toma le vamos dando golpecitos y tey se los va comiendo un un pequeño golpe toma mira parece parecen labios de negraza parecen labios a ver tú no tú quietecito a ver bueno que te vamos a mandar a tomar por culo vale compañero ah a para estar ui oh toma ya escudo de fuego el cual es el escudo que tengo que menos me gusta pero bueno no pasa nada ahora es cuando vienen mis desgracias aquí van a empezar cuando entramos aquí sando polisacto bueno pero ahí estaba para darle luz pero bueno por el momento no necesito y la acabo de activar venga teis ayúdame y ahora ahí te quedas ahí te quedas amigo ah que tengo que ir por aquí ah soy retrasado ya sabéis como es mi retraso bueno y aquí empiezan los fantasmitas el cual hay que darle a la luz y quiere sobrevivir a ver teis empuja empuja teis a ver ya empiezan a venir los fantasmitas vale no salte así que la cague a ver le damos aquí esto vale 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 como puede soltar el retrasado tío aprovecha el bug para que me la juego vale 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 bueno ahora tengo un checkpoint para bien ahora creo que voy bien ahora bien otro checkpoint ahora empujamos esto y propulsión joder esto no esto es lo peor por esto no me gusta tener por estas pequeñas plataformas a ver yo me salto eso que le peten total los fantasmitas tienen su salvación y esa salvación no es esta a ver sal 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 corre corre perdón por mis silencios en momentos que estoy concentrado venga bueno no mira puedo hacerlo así puedo hacerlo así bien 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 ahora vamos a empujar esto y cuida esos pinchos que están puestos ahí a mala fe bien bien vamos velocidad power ahhh 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 vale ahora tengo que darle a esto bien ahora esta es la parte más conocida de este nivel lo cual no entiendo por qué Sonic no se mete dentro de arena o algo así pero pero bueno es lógica de este ya supongo también supongo que con la arena pues acaba acaba creciendo y eso pero todo va que me asustan bien ahí empujamos y ahora ahhh oye pues a lo tanto me estoy dando bien este escudo yo creí que no me iba a ayudar pero si que me está ayudando sí fuera esto a ver aquí había una parte vale era eso pero que yo paso a intentar oye mierda ¿y ahora donde empiezo tío hmm ya no tengo mi escudo y mi y mis 50 ring que si tenía 100 pero yo quiero 50 para poder transformarme formarme mierda tío como puedo ser tan retrasado como para cagar así y más cortos controles que me intentan enviar al lado que no quiero porque me enviáis siempre al lado que no quiero mira ya se está moviendo solo que no te muevas solo ahora vamos aquí despacito despacito y mi madre que me pega sus canciones no me las pega porque a mí las canciones en lo que sé siendo en español pues no me gustan mira no me podría haber puesto aquí tío cago en mi retraso uy 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 pero qué es esto tío uy No, pierda, 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 pierda Uy, compañero, eso era, estaba puesto ahí, a mala fe Vale, estoy teniendo un poco de cuidadito, no, eso es un intento porque con estos controles por acá Cuidado Ay, madre mía, como he esquivado eso Sí, ya tengo 50 rings, ahora, vale, transformado Pero esto me podría un poquito las cosas, pero solo un poquito, porque en mi situación, bien Vale Uy, me quedé sin esos rings Los cuales me iban a venir bien Eh, no, los cogí Vale, y no puedo ir Vale Mira, estaba jugando Por unos segundos Oh, mierda Está llenando arena Checkpoint Y uno para abajo Vale, aquí está el jefe final Bueno, el de esta zona Anda, mira Toma, toma Y ya está Y espero que os haya gustado, chicos Le damos aquí el botón Y ya está Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Siete minutos La puta madre Hasta luego La puta madre ¡Suscríbete al canal!